¡Gracias! Está distinto. Ayer, del hospital a casa no dijo ni una sola palabra. Le veo diferente. Creo que le ha afectado mucho la muerte de Marisa. Es como si... como si estuviera... Enamorado de ella, ¿quieres decir? Sí. Pero, ¿de verdad crees que Pablo es capaz de enamorarse de alguien? De mí lo estuvo. Es posible. Conozco ese tono, Silvia. Y sé que estás pensando justo lo contrario. Y yo a veces también pienso que Pablo es la encarnación de todo lo malo. Ambición, soberbia, orgullo, venganza, odio. Casi un demonio. Y ahora, no sé, me desconcierta verlo así. Ah, ese es tu espíritu maternal. ¿Piensas que Pablo está sufriendo y eso te conmueve? Claro que sí. Es que tú no tienes sentimientos. Lo que no tengo es duda de que Pablo está fingiendo de que su melancolía es puro teatro. ¿Y por qué iba a hacer una cosa así? No tengo ni idea. Pero sí sé que Pablo no tiene sentimientos. Que es incapaz de derramar una lágrima por nadie. Lo más que puede hacer es cabrearse porque alguien le ha roto su juguete nuevo. ¿Estás dolida o es que te ves reflejada? Porque él también para ti fue un juguete, como Roberto. Que también te acostaste con él. Y le dejaste cuando te convino, rompiéndole el corazón. Vamos, Lucía. Sabes que Roberto fue algo más para mí. Pero no podíamos ignorar que nuestra relación no iba a ninguna parte. Además, no estábamos hablando de mí, sino del retorcido de tu ex marido. Estás llena de odio. Y pienso que Pablo no tiene la culpa de todos tus males. ¿Eso crees? Sé que no soportas que te quiten tu papel de víctima. Pero vas a escucharme bien lo que voy a decirte. Pablo, no solo me robó mi empresa, haciéndome firmar un documento abusivo mientras estaba ingresada. Sino que además he descubierto que los 100 millones que te dio como trato por tu divorcio, querida Lucía, eran míos, de construcciones cerezo. ¿Y tú cómo lo sabes? Las facturas y las cuentas coinciden tan exactamente que nadie lo dudaría. ¿No se te ocurrió preguntarte de dónde pudo sacar ese dinero de repente? Si todos sus fondos estaban fuera de España, escondidos e inaccesibles. No sé, pudo sacarlo de cualquier parte. Tenemos docenas de títulos de propiedad en el Este. Eso solo demuestra lo ignorante que eres en asuntos de negocios. Eso es papel mojado, Lucía. Pablo escondió tanto todo su dinero que no podía pagarte a ti. Entonces, sencillamente, me robó el mío. Ojalá quien atentó contra él hubiera acertado. Por el bien de las dos. Cállate, ¿eh? Cállate tú. Lucía, me da miedo. Abre los ojos, Lucía. ¿Qué más pruebas quieres sobre cómo es tu marido? Me voy. Ya no quiero oírte más. A casa de Pablo, ¿no? Pues sí. A cuidarle. Creo que ahora me necesita de verdad. Se lo he dicho a Elena. Y te lo digo a ti. Para bien o para mal. Aunque nos hubiéramos divorciado. Pablo será siempre mi marido. Claro, mujer. Hasta que la muerte os separe. Poco le ha faltado. Deja. Invito yo. Perfecto. ¿Desde cuándo sabías que era tu dinero? ¿Qué estás pensando, Lucía? ¿Que fui yo quien ordenó el ataque a Pablo? Yo ya no pienso nada. Adiós. Por mí se te pasó el arroz, amor, cariño, corazón. Princesa malcriada, te has pasado de lista. Date media vuelta y sal fuera de mi vista. Ándale con Dios. Por mí se te pasó el arroz, amor, serpiente, contacón. ¿Cómo está Pablo? Ya le conoces. No se desmorona en público, pero yo sé que lo está pasando fatal. ¿Quién y por qué querría atacar a mi padre? El tío Pablo tiene muchos frentes abiertos, Elena. Y todos muy comprometidos. Ya, pero esto es obra de alguien peligroso. Posiblemente una mafia. Esas armas y esa forma de actuar. Mira, lo siento mucho por Marisa, pero si le llega a pasar algo a él. Ey, Elena. Tranquila, tienes que ser fuerte. Pablo te necesita. Acaba de perder a la persona que ama. No puedes dejarle solo, ¿vale? Tienes que apoyarle en todo lo que esté en tus manos. Ya. ¿Y qué hago? Me puedo ayudar hasta cierto punto, pero... Si le busco un psicólogo, no sé, para que le ayude a superar el dolor y aclarar sus ideas. Pero eso no va con él. Sería lo ideal, pero no veo a Pablo contándole sus sentimientos a otra persona. ¿Y tú cómo estás? Te veo muy guapa. Gracias. Pero estoy agotada y nerviosa y cada vez más incómoda. Y encima esto. Ya está. Voy a dejarte darle vueltas al asunto porque si no me voy a volver loca. ¿Qué me ibas a decir? Bueno. Aunque nunca es un buen momento y esto es el deseo de los peores, Teresa y yo nos vamos a divorciar. Vaya. Enhorabuena, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias, no sé si hay algo que celebrar. ¿Qué? ¿Se ha pasado con la lista de regalos que quiere de la familia Valdemar? Teresa y yo firmamos un acuerdo prematrimonial. Si las causas de la separación eran una infidelidad mía, las cosas se me pondrían feas. Bueno. Contrata a uno de esos abogados de minutas millonarias y que él haga. Precisamente por eso quería pedirte un favor. No me digas que necesitas dinero. No, no es eso. Es que si llega el momento, quiero que niegues que el hijo que espera sea mío. Es que no es tuyo, Miguel. Este niño es solo mío y de nadie más. Elena, no te lo tomes a mal. No estoy negando mi responsabilidad. Es un favor de cara al juez. Porque está en juego la custodia de mis hijos. Y sin ellos no puedo vivir, Elena. Cuando decidí tener a este niño, nunca os pedí nada a los posibles padres. Elena, no te lo pediría si no tuviera el agua al cuello. ¿Eh? Se acercan tiempos revueltos y te voy a necesitar mucho. Está bien, pero estamos en el siglo XXI. Y la última palabra la tiene el ADN. Aunque seamos primos. Aunque seamos primos. Aquí tiene la cena, señora. ¿Se la dijo aquí mismo? No es para mí, es para mi marido. Pero está en la casa. Pensé que había salido. Como hace rato que no lo oigo. Subió a acostarse. Tan temprano y sin cena. Qué raro. Está un tanto raro. Pero no es de extrañar. Lo sé por experiencia. Cuando a uno le intentan matar, se vuelve bastante huraño. Entonces, ¿le subo la cena al dormitorio? No, deja. Lo haré yo misma, gracias. ¿Qué? No haga eso, señora. ¿Por qué? No me noto a mí a mal. Pero... No sé si debo decirlo. Bueno, lo digo, ya está. No, mejor me callo. Bueno, venga. Di lo que sea. Está bien. Pues que cuando usted estuvo secuestrada... Él no perdió el apetito, ¿verdad? Ni antes. Cuando se paseaba por la casa como alma en pena. Le llevaba la cenita en una bandeja a la cama. Alá, ya está. Ya lo he dicho. Sé que lo dices por mi bien, pero precisamente por eso, ahora creo que es el momento de darle una lección. Qué buena usted, señora. A ver, siéntate. Si alguien me hace a mí la cuarta parte, le hago cachitos con la picadora de carne. Eso mismo piensa mi sobrina. No me extraña. Porque hablando de la señorita Elena, esa es otra. ¿Qué? Bueno, nada, me callo. ¿Otra vez? Pensad, di lo de una vez. Pues que ayer, cuando llamó la prensa, no sé. Me pareció que ella tenía muy pensado lo que iba a decir sobre el ataque a don Pablo y todo eso. Hasta tenía escrita una declaración o como se llame. ¿Qué quieres decir? Ay, no lo sé, señora. Solo que me dio mala espina. Como si ya hubiera sabido de antes que iban a atacar a don Pablo. Ay, o qué sé yo. Mire, no me haga usted caso. Ay, por Dios, Delia, ¿qué cosas dices? Eso es imposible. Lo que pasa es que Elena es una profesional de la comunicación. Y en la empresa lleva todas las relaciones públicas. Por eso trata mucho con la prensa. Perdóneme, señora. Pero es que a mí tanto crimen y tanto susto me está haciendo desconfiar de todo el mundo. Mira, como siga así, me voy a volver loca de remate. Anda, anda. Déjate de conspiraciones. Se lo llevo yo al señor antes de que se enfríe. Sí, señora. Ay. Ay. ¿Qué quieres, Lucía? Darte de cenar. No tengo hambre. Nadie te ha preguntado nada. ¿Cómo dices? Que vas a cenar, quieras o no quieras. Además, no puedes estar tomándote ese analgésico para el dolor de la herida con el estómago vacío. Perdóname. ¿Por qué haces esto? ¿El qué? Lo sabes de sobra. Traerme la cena, acomodarme los cojines. Son la misma cosa. Tumbado no puedes comer. Te he acomodado los cojines para que puedas cenar. No disimules. ¿Por qué me cuidas tanto de repente? Hace tan solo unos días querías quitarme todas mis empresas. Y te importaba un bledo verme en la cárcel. Tienes razón. Pero, ¿habría ido a cuidarte allí si te hubiera pasado algo? No te entiendo. Primero me odias, luego me cuidas. Mira, Pablo, puede que esté un poco desquiciada por todo lo que me has hecho, pero no se puede cambiar la esencia de un individuo y... Y ahora yo siento pena por ti, por Marisa e incluso por mí misma. O sea, yo no... ¿Estabas enamorado de ella? Probablemente sí. ¿Y te pensabas casar? Sí. Ahora veo que la querías de verdad. Anda, come un poco. No entiendo cómo te lo puedes tomar así. ¿Por qué? Porque yo... Yo te quise igual, Luis. Y en cierto sentido todavía te sigo queriendo. Tuve miedo al pensar que te podía perder para siempre. A lo mejor es porque ahora te sientes un poco culpable, ¿no? ¿Culpable yo? Quizá de haberte querido como no te mereces. ¿Y atacarme todo este tiempo es eso, cariño? Lo lógico es que sientas remordimientos. Oye, supongo que no serás tú quien intentó matarme y ahora estés arrepentida. Pablo, no te lo voy a tener en cuenta porque estás un poco trastornado, pero... Silvia tiene razón. Eres incapaz de querer a nadie, de verdad. A Marisa la quería. Sí. Ayer, sí. Y puede que mañana. Pero piensa... Si no era un juguete que estabas dispuesto a cambiar al día siguiente, como has hecho con todo. Silvia tenía razón. Silvia. ¡Siempre, Silvia! Estoy seguro de que era ella la que te estaba envenenando el cerebro. O aclarando las ideas. Pablo, ¿el dinero que me diste a cambio del divorcio era de la empresa de Silvia? ¡No! Pues ella dice que sí, y es bastante convincente. Pablo, nos has estafado a las dos. Habrás sido capaz. Por fin lo vio claro. Ha sido ella la que te ha mandado a venir aquí para ganarte mi confianza y sonsacarme. No sé cuál está más loca de las dos. O ella o tú, por hacerle caso. Qué enfermo de soledad. Y de aislamiento debes estar. Pero es que no te das cuenta la oportunidad que te da la vida para que puedas amar a alguien y dejar que te quieran. Lucía, tú y yo ya no somos marido y mujer. Lo sé. Lo sé. Ya, ya lo veo claro. ¿Está todo bien, señora? Sí, ayuda... Ayuda al señor a recoger la bandeja. Laura, ¿me echas una mano? Claro. Está reparada. Es solo llevarla a su sitio. Esa se casi no pesa. Muy flojita te veo. Un poco así. ¿Te encuentras mal? No. Estoy bien. Solo que no quiero cargar pesos, eso es todo. Claro, claro. Lo mismo me ha pasado a mí. ¿Cuándo estaba embarazada? ¿Tú también? ¿Desde cuándo lo sabes? Nada, un par de días. Enhorabuena. Gracias. ¿Puedo yo también? Que me estoy poniendo celoso. Tú a lo tuyo, Ray, que no está el horno para bollos. Llévate esto a su sitio. Oye, que yo también estoy jodido, pero vamos, levantar un poquito el ánimo no nos vendría mal a ninguno. Ray. Vale, vale, yo a lo mío. ¿Pero no os lo quieres decir? Si es que no lo sabe nadie. Solo se lo he dicho a Roberto, a Elba y ahora a ti. ¿Roberto es el padre? Bueno, o Ray o Esteban, no lo sé. Joder, Marta, ¿tú también? Oye, la que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí en esta oficina hay un virus o algo. Sí, sí, algo. ¿Y por qué se lo cuentas a Roberto y no se lo cuentas a Ray? Porque no quiero que se angustie. Además es muy posesivo y se empeñaría en que el niño es suyo por narices. Vale, pero no es una cuestión de empeñarse, es una cuestión de que te hagas la prueba. Ah, quisiera hacérmela antes del parto. ¿Tanta prisa tienes? Hombre, no me apetece estar durante siete meses dándole vueltas a la cabeza. Además que son futuros muy distintos. No sabes cómo te entiendo. Laura, que siento mucho que perdieras ese niño. Bueno, ya no tienes remedio. Ahora lo importante es cuidar de tu bebé. Igual a que dentro hay un futuro jefazo. Uy, calla. No sabes qué raro, se me hace pensar que puede ser un Valdemare. ¿Pero por qué? En tu caso es de un Valdemare soltero. Y si fuera verdad, tendrías el futuro resuelto. ¿Sí? Buenos días, señora. Compañía de algas. Vengo a ver el contador. Sí, pasé. Supongo que está en la cocina. Muy amable. Solo le molesta un momento. Me perdonará que no le acompañe. No se preocupe, ya lo busco yo. Es que tengo a mi hijo muy malito. Vaya, cuánto lo siento. Si puedo hacer algo... Me tiene muy preocupada. Yo creo que hoy ha empeorado. ¿La lleva del médico? Está muy débil el pobre. He preferido no moverlo. Si quiere, llamo al sambur y que venga a verlo. No, no, no. Él tiene su médico. Tendría que llamarle, pero... Estaba un poco confusa. Verá, acabo de alquilar el piso. No encuentro el teléfono del centro de salud. Pues ya es mi información, señora. Pregunte por mi salud y le dicen todo lo que quiera. Sí, sí, pero es que con... Con la mudanza no encuentro la tarjeta de la seguridad social. Ya. Mire, señora, si me permite la pregunta. ¿Está usted sola? ¿No tiene a nadie que le ayude? Soy viuda. Y tengo a dos chicos más con mi madre. Miren lo que vamos a hacer. Tengo un primo médico. Está en casa. Le llamo, que se venga aquí a ver al chaval y le dice qué hacer. ¿Le parece? Se lo agradecería muchísimo. Yo le pago la visita. Bueno, hombre, eso ahora no hay que preocuparse. Voy a llamarle. A usted le ha debido mandar la providencia. Hombre, Elena. Ya veo que tú tomas la empresa como si fuese tuya. Pasa, pasa, no te cortes. Vengo a hablar de tu divorcio. No creo que eso sea de tu inconvención. Lo es desde que el apellido Valdemar está en juego. ¿No crees que ya has abusado bastante de él? ¿Del apellido o de Miguel? Porque en ese caso creo que tú me aventajas. Mira, Teresa, sé que estuviste con Gabor. Tonteaste todo lo que pudiste con él. Y si no acabasteis en la cama, cosa que de momento ignoro, no fue porque no lo intentases. Así que cuidadito con el argumento que utilizas contra Miguel, ya que te has actuado igual o peor. No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza enviando a su primita para defenderle. No, él no me ha enviado. Y si he venido a hablar contigo, es porque Miguel adora a sus hijos. Lo sabes tan bien como yo. Y me parecería penoso que los utilizases como arma en tu pelea matrimonial. Los niños verán a su padre cuando les corresponda. Pero nadie le puso una pistola en el cuello para firmar ese acuerdo prematrimonial. Él sabía lo que se exponía. ¿Vas a castigar a tus hijos por tu afán de venganza? No soy tonta. Los niños necesitan a Miguel tanto como él a ellos. Y no pienso utilizarlo en contra de ninguno. Pero no le vi a escatimar a mis hijos el nivel social que les corresponde. Y de paso el que te corresponde a ti, ¿no? Y que esto fuese la Fundación Malvares. Mira, Teresa. Este jueguecito se te va a quedar grande. Como salga a la luz tu intento de asesinato que casi cuesta la vida. A mi hijo, a mi marido y a mí. Estás perdida. No seas paranoica. Yo no tuve nada que ver. Demuéstralos, si puedes. En eso estoy. Y en el certero empujona Laura, donde perdió a su hijo. Cuidadito, Elena. Que ya metida en abogados, no me cuesta nada ponerte una denuncia por calumnias. Lo mismo te digo. Demuestra que todo esto son calumnias. Teresa, ha llegado a la visita que esperabas. El abogado, Javier Salcedo. Hágale pasar. Supongo que todavía estás a tiempo. Gracias, Yolanda. No me pases más llamadas y cancela todas las citas. Siéntese, por favor. Hemos estado estudiando los detalles de la demanda interpuesta a su marido. No quiero pecar de optimista, pero creo que ellos tienen poco que hacer. Don Pablo, está aquí doña Silvia Cerezo. Le digo que pase. No hace falta que me digas nada. Don Pablo no va a poder evitar verme. ¿Qué haces tú aquí? Quiero que me devuelvas todo lo que me has quitado. Silvia, este no es el momento. Para mí sí. A mí no me vas a conmover con tus desgracias. Yo solo quiero que me devuelvas los 100 millones que me has robado a mí para dárselos a Lucía. Tú deliras. No debían haberte dejado salir del psiquiátrico. Yo no tengo que darte nada. Tú misma me vendiste tu empresa. No. Dime, Jor, que tú me engañaste para que te la vendiera. Afortunadamente, el juez invalidó ese documento. Ay, qué chapuza. Hasta un estudiante de primero de derecho lo hubiera anulado. Entonces, ¿qué quieres ahora? Ya tienes lo tuyo, ¿no? No me trates como a un imbécil, Pablo. Sabes muy bien que antes de eso te apresuraste a descapitalizarla. Ahora me queda poco más que las oficinas y los muebles. Me has esquilmado. Pero voy a hacer que esto se vuelva contra ti. Has salido con más odio del que entraste. Si quisieras hacer algo, ya lo hubieras hecho. Eso. Es lo que tú te crees. No voy a parar hasta que me devuelvas lo que es mío. Pues haz lo que te dé la gana, pero no vengas aquí a contármelo. Eres un canalla. Y ni siquiera lo que te ha pasado te ha hecho dejar de serlo. Quizá tengas que tener alguna desgracia aún mayor para que cambies. Esta parece que no te ha hecho escarmentar. Me estás amenazando. Tómalo como quieras. Pero yo que tú lo tomaría en serio porque yo no estoy bromeando. Si me entero que estás metida en todo esto, te mato con mis propias manos. Mejor úsalas para contar el dinero que me tienes que devolver. Así es como tratas a las mujeres que alguna vez estuvieron en tu vida. Mira, a lo mejor morir no es lo peor que le ha podido pasar a Marisa. Te prohíbo que hables de ella. En tus labios su nombre suena inmundicia. No me decías eso cuando mis labios te recorrían todo el cuerpo. Lucía tiene razón. Qué memoria tan miserable. Jugaste conmigo a tu antojo. Te levanté la empresa y le inyecté millones sin pedirme un solo recibo a cambio. Te tiraste a mi sobrino y luego volviste a mí como una ramera para que te librara de hacienda. ¿Qué reivindicas, eh? Solamente quiero olvidarte, joder. No vas a poder. Y tú lo sabes. Ninguna mujer te ha dado lo que yo. Pero mira, estoy dispuesta a desaparecer de tu vida a cambio de esos cien millones. Si lo piensas, te salgo barata. Cariño, las mujeres como tú nunca resultan baratas. Anda, siéntate y hablemos civilizadamente. ¿Quieres un café? Creo que deberíamos retirar las cosas de la mesa de Marisa. Lo haré yo. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? No. Lo haré yo. ¿Os acordáis? Esta foto de su último cumpleaños. Ya, ya voy. Adiós. ¿Qué hago con esto? Se lo regalé yo hace años. No sabía que todavía lo guarda. No sabía que todavía lo guarda. ¿Te importa si me la quedo yo? Claro que no. ¿Qué rápido se puede borrar la memoria de las muertas? Oscar, lo siento. Parece ser que últimamente molestaba demasiada gente, ¿no? Oscar, estamos aquí todos tan apelados como tú. No digas estupideces. Oscar. Por favor, entendemos cómo te sientes, pero eso no te autoriza que nos trates así. ¿Y qué sabrás tú? A ti no se te ha muerto la única persona a la que has querido en tu vida. Y a mí se me han muerto dos. A ver, si lo hubieras querido de verdad, no te habrías alejado de ella. Fue ella, ¿vale? Ella la que se alejó de mí. Ahora podríamos haber empezado una vida juntos. Si no, si no se la huirán. No, 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 no tenéis derecha propiedad de sus cosas. No de eso. Sí, Oscar, por favor. He dicho que no. ¿Pero qué coño está pasando por aquí? ¿Se han creído que esto es una taberna o qué? Eres tú el que tendría que estar muerto y no ella, cabrón. ¿Qué está diciendo este imbécil? Esas balas iban contra ti, pero las tuvo que recibir ella. ¡A mí está muerta por tu culpa, hijo de puta!